Árbol derribado por el viento en el Parque de Santa Arúa. Las fuertes rachas de viento del sábado y quizás el debilitamiento por alguna enfermedad ha provocado la caída de un árbol sobre una de las calles del Parque de Santa Arúa, en el centro de Candás. No hay que lamentar daños personales y las molestias fueron solucionadas al día siguiente por los servicios del Ayuntamiento, por lo que la única víctima de este incidente ha sido el pobre árbol y el parque que pierde a uno de sus habitantes.